Bueno pues ahora Las vamos a tomar desde aquí Miren, están poniendo las luces Y apenas está Arreglando el ayuntamiento Vengo por la calle 20 de noviembre De poniente a oriente Pero bueno Está quedando bonito, miren ahí Miren que Para que vean Como está quedando aquí Se ve bien Están empezando los arreglos Pero bueno miren Esta es la calle principal de Santiago Escuintla Ahí es con el Vivi Y aquí Los arreglos Aquí en esquina con Hidalgo Ayer les había transmitido de la plaza directamente Y apenas había algunos foquitos Ahora ya se ve Pues bonito, miren techado de luces Fechado de luces La 20 de noviembre Ahí está el kiosco enfrente Para que se ubiquen Y bueno Este es Hasta ahorita Como va El asunto Aquí en la 20 La 20 de noviembre Apenas están empezando Pero bueno Se ve Se ve bonito